¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero antes de nada chicos quería deciros que estoy buscando a 10 de vosotros, 10 de vosotros para realizar una transformación y es que actualmente voy a sacar una oferta en la que voy a dar 3 meses por el precio de 2. Así que con esto voy a tratar de realmente coger a 10 personas que realmente quieran conseguir su físico, dejando a un lado un poco más el tema económico, 10 personas para poder mostrarlas por el canal. Así que voy a hacer esta oferta, 3 meses, 12 semanas tiempo más que suficiente para poder ver grandes resultados, sobre todo en pérdida de peso por el precio de 2. Con esto lo que trato es de que de verdad gente comprometida 100% se le dé la oportunidad y consigamos un buen cambio físico y sobre todo poder mostrároslo. Así que si esto va bien lo haré más veces, así que de momento ya os lo digo, 3 meses por el precio de 2, aprovechadlo y vamos a ir con el vídeo. Bien, vamos a ir sin rodeos. Yo hace 3 semanas he estado pesando, para los que más sigáis por Instagram lo sabréis, alrededor de 78,5 kilos. Durante esas 3 semanas actualmente peso es 77,8 kilos. Pero de estas 3 semanas realmente una ha sido la que he completado sin realizar una comida libre. Incluso realizando comida libre no he subido de peso. O sea, me he mantenido en el peso lo que ha sido ya esta semana en directamente quitar la comida libre, lo que me ha hecho bajar de peso, consumiendo 3.000 calorías. Y yo soy una persona que se ha mido 1,72 y peso 78 kilos. O sea, no hay razón por la cual yo esté consumiendo 3.000 calorías diarias y no esté subiendo de peso. Y como veis, si se aprecia, yo creo que el porcentaje de grasa actualmente es bastante bajito. Entonces, ¿qué es lo que quiero deciros? La clave realmente es el gasto energético. Es decir, si tú consumes X cantidad de comida, todo eso tiene unas calorías, un valor energético. Si nosotros quemamos esas calorías durante el día, no se van a almacenar como grasa. Esto es lo que sucede, chicos. Básicamente consumís calorías y no las quemáis. Por eso engordáis. También quiero decir que evidentemente si coméis pizza, si coméis bollos, si coméis comida que no es adecuada, sí que vais al final a almacenarla. Pero si estamos hablando de que podéis consumir 2.500, 3.000 calorías al día de comida limpia, de buena comida, arroz, pollo, pasta, salmón, huevos, avena, todo tipo de carnes, etc. Si consumís esos alimentos vais a poder comer mucha cantidad y estar definidos y definiros. Entonces, una manera muy práctica. ¿Cómo podemos aumentar nuestro gasto energético? Contando los pasos. A día de hoy todo el mundo tiene móvil, todo el mundo tiene contador de pasos y quien no lo tenga, pues que se baje la aplicación. Es una muy buena manera de medir el gasto energético que tenemos mediante todos los pasos que vamos haciendo en el día. Es muy sencillo. Tú proponte simplemente durante un día comer X cantidad de comida. Una cantidad de comida que a ti te guste y esté bien y sea comida saludable y comienza con un programa de ir aumentando pasos día a día. Puedes empezar simplemente por 5.000 pasos al día y al final de mes estar moviéndote a lo mejor entre los 15.000 y los 20.000 pasos. Te aseguro que en ese mes vas a bajar peso. Sin que haya restricción de comida, ¿vale? Ni dietas extremas ni nada de eso porque luego es otra cosa. Luego veo a gente, gente con carrera, gente que tiene grados en dietética y ves dietas que le mandan a ciertas personas que dices o sea, no puede estar comiendo esto esta persona. O sea, es muy poca comida. Cuando realmente la clave se encuentra en movernos, chicos. Simplemente en movernos. Es muy sencillo realizar 15.000 pasos en un día. Simplemente con que le dediques media hora en tu mañana, por ejemplo, paseando al perro si quieres o puedes salir tú mismo antes de comenzar realmente el día, puedes salir a andar media hora, 40 minutos. Luego después de tu entrenamiento también puedes andar tus 30 minutos y a lo mejor acabar el día con otro paseo de los 30 minutos y habrás alcanzado los 15.000 pasos. Entonces he aquí la clave, ¿vale? Con esto no quiero nada más que abrir un poco los ojos de que no hay que dejar de comer, sino que hay otra vía como pueda ser el movernos más que es lo que parece que a la gente no le gusta y le gusta estar sentado y sin hacer nada cuando es la manera por la cual no tenéis el físico que queréis. Y esa es la razón por la que no estáis en vuestro peso o estáis, digamos, como queréis. Y es porque el cuerpo sentado... Olvídate. O sea, es que aunque comas muy poco, si no te mueves no vas a perder peso. Así que lo dicho, si alguien también tiene dudas con esto, ya os he dicho que acabo de lanzar una oferta de 3 meses por el precio de 2 y podéis empezar vosotros mismos a verlo con vuestros propios ojos de la mano de alguien que os va a llevar correctamente todo este proceso. Así que nada chicos, ya lo sabéis, así que a moverse más y ya os digo, esto no es que yo me lo esté inventando, esto es así, son números, calorías que entran por calorías que gastamos, finalmente los resultados que obtenemos. Así que espero que os haya gustado el vídeo chicos, ya sabéis que podéis suscribiros, dejar un buen like y dejarme en los comentarios cualquier cosita, estoy fuera. ¡Peak!